Ustedes decían que la lista debe interpretar la regla lióloga del psicotécnico en donde la ley de estimación se debe repetir al menos una vez De hecho que se repite al menos una vez, mira, acá, se repite acá, se repite acá y se repite acá Igual acá, cambia el tamaño, cambia el tamaño, cambia, más de una vez por aquí En este caso 3, 4, 5, el que sigue debe ser 6, o sea debe ser una artícula de 6 lados ¿Estamos de acuerdo? De 6 lados Ahí está, un exhalo Muy bien, son ejemplos que te toman a veces un test psicológico, pero te lo dan rapidísimo No te damos tampoco 5 preguntas, te dan 7 preguntas en ti y voy a volver rapidísimo Muy bien, a ver, otro ejemplo sobre giros, a ver, para terminar de recordar Mira, por ejemplo, si la figura pasó de, esta fecha pasó de acá a acá Por lo tanto, ¿cómo cambió de posición? De hecho que la fecha ha girado en este sentido, ¿cierto? En este sentido, ha girado en ese sentido, ahí está colocado acá En otras palabras, de acá se ha cargado, en otras palabras ha girado todo este ángulo, todo el ángulo que está acá En otras palabras, ha girado ¿cuánto? 90 grados, ahí está Cosa que, en el momento de resolver yo voy a decir, la figura ha girado 45 grados, 90 grados, 180 grados, dado una vuelta, eso ¿En qué sentido? ¿En horario o antihorario? Así ¿No me acuerdo? Muy bien, en este caso se ha movido en este sentido Ah, ya, en este sentido que está acá, por lo tanto, ha girado, 90 grados ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? De hecho que es 90 grados en sentido ¿qué? Antihorario En sentido antihorario Entonces, ¿no es por dos cosas que no vas a tener que entender? Listo Porque algunos consideran que ya uno lo sabe, pero no, hay que tomar en cuenta eso Por ejemplo, acá, esta flecha pasaba a esta posición Entonces, cambió de dirección Primero estaba de izquierda, cuando estaba de derecha Pero en cuestión de grados, ¿cómo ha girado? De hecho que, de acá, para pasar acá, ha tenido que hacer todo esto, ¿cierto? Todo este giro Ahí está, todo este giro Muy bien Entonces, si el que iba a hacerlo por esta manera, podría ser Si no, por acá también También lo podría ser por abajo Pero si lo tomamos de esta manera, sería 180 grados La mitad de una vuelta En otras palabras 180 grados Si lo tomas en ese sentido, sería 180 grados ¿En sentido qué? ¿Horario o no? No, pero de ahí puede ser anterior En este caso sí coinciden, creo que Ambos, ¿ah? A ver, si lo tomas así, sería entero horario Ahí está Pero por ahí, alguien me va a decir Profe, pero si usted lo quiere En sentido anterior, tenía resultado lo mismo Sí, tenía resultado lo mismo Porque 180 grados Pero usted también está en la mitad También, también, ¿ah? Pero para solamente Para manejar la triunfología Muy bien A ver Profe, hasta ahí Sí entiendo Porque es muy básico Muy elemental Pero con la práctica Vamos a dar cuenta De algunos métodos Por ejemplo, acá hay que condicionar La cantidad de helados, por ejemplo ¿Me acuerdo? En algunos casos El tipo de ángulos Y así A ver, veamos un ejemplo Modelo número 1 A ver Sobre secuencias gráficas A ver ¿De qué trata? Haz una pausa Luego lo verificas ¿Ah? La distinción que tú lo respuestas A ver ¿Qué sigue acá? Le das una flecha Se cambia de posición Cambia de posición La pregunta es ¿Cuál es la alternativa Debe corresponder acá? Muy bien Recuerda que Si tú encuentras algún método Alguna regla de información Algún criterio Se debe repetir al menos una vez Eso lo vas a ver Luego Lo vas a contestar ¿Verdad? O se va a poner acá A ver De acá Pasó hasta acá Agilado un poquito ¿Cierto? En ese sentido En ese sentido Horario será Entonces de acá Pasó hasta acá Ahí está Ahí está Muy bien Yo te pregunto ¿No es cierto que Todo esto de acá Es un ángulo recto Toda la vuelta Es 360 grados Por lo tanto Esta es la cuarta parte 90 grados Por lo tanto Esto será 45 grados Claro La mitad de 90 grados El número 45 grados En cuantas palabras Ha habido Una rotación En ese sentido A ver Ha habido Un giro Ahí está Un giro de 45 grados Ahí está De 45 grados ¿En qué sentido? En sentido Horario Ahí está Horario En base A las agudas del reloj ¿Estamos de acuerdo? Ahí está ¿Todos de acuerdo en ello? Sí Pero vamos a ver el siguiente A ver De acá pasó hasta acá Allá Pero mira Estando acá Pasó hasta acá Lo mismo Entonces lo mismo De acá Pasado hasta acá Entonces lo mismo ¿Ha girado cuánto? Ha girado 45 grados Giro de 45 grados Qué bonito profesor Bien En ambos casos El giro es de 45 grados Por lo tanto Giro de 45 grados En sentido horario Giro de 45 grados En sentido horario Por lo tanto El criterio de resolución Es que hemos encontrado Que ha rotado la figura Dos veces 45 grados Por lo tanto La tercera Se deduce ¿Qué se deduce profesor? Se deduce Se deduce Esto de acá Se deduce ¿Está bien? ¿Qué se deduce? En base a la figura Que se deduce la regla Que se deduce a que cumple la regla de oro del psicotécnico Se deduce que debe haber un giro de cuánto? Un giro debe haber de 45 grados Un giro de 45 grados En qué sentido? En sentido Giro de 45 grados En sentido horario Ahí está Horario Ahí está Yo te pregunto, si seguimos un recorrido en sentido horario, será entonces hacia abajo, más o menos caerá por acá, no me acuerdo, más o menos, por acá caerá, entonces, ha tenido que girar entonces, ¿cuánto? 45 grados, por lo tanto, la respuesta será más o menos de este modelo, más o menos será así, hacia abajo, ¿cierto? Ahí está, más o menos ahí. Esa sería la respuesta a este ejercicio, la respuesta será entonces, buscando, buscando, la única clave es la del infinito, ahí está, eso tenías que darte cuenta.